EY, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Michael aquí Flags, que... estamos atrapados en... en un volcán, ¿qué es esto? ¡Hay que salir de aquí! Un volcán que es... un edificio de trampas con lava, se supone que es un lava Ah, es un edificio... de trampas ¡Suéltame! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Que me está agarrando del...! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Suéltame, John! que por aquí que sí que sí que es por aquí que por aquí se sale seguidme chicos porque esto no está funcionando estamos viendo el sitio mismo tenemos que tirarnos desde más arriba vale desde aquí chicos hoy se me ha roto una pata a mi espalda que sí que sí seguro seguro es por aquí no hasta allá arriba ves ese túnel de allá arriba tenemos que subir y como vas a subir así puedes escapar de aquí parkour pero vamos a hacer un parque con un pie roto y se va a roto arrobatmelo ven aquí te ayudo jajaja que antes parguelas si ahora somos peor que antes jajaja que antes me suelto eso aaaah chicos estáis bien os paso una pata ay ay agarraos te doy la mano estamos aquí au au jajaja 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 estoy poniendo a morir tanto porque mira ya de tanto caer me parece que uuuh si oye 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 es importante en plan si si me caigo yo morimos todos jajaja 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 ayúdame flex ayúdame que pesa mucho nooo jajaja no me lo agarras bien jajaja si 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 esta muerta quien esta zalsante John jajaja es una excusa jajaja aaaah ahí voy no es tan dificil no es tan dificil chicas es verdad es verdad es facil es facil es facil y y no, yo quiero que, y chucos alguien, alguien que me ayude a subir lex vuelve Klex vuelve por favor hay caigo la lava yo te vi que haces ahi oye porque veo que la lava esta subiendo eh y que esta subiendo corre agarrame agarrame ahí corre salta ahí esta ahí esta cuidao cuidao Cuidado, va al día ooooh, ¡SOLTE F! ¡Perfectos tengo! ¡SUBIENDO! ¡SUBIENDO! ¡A ver, me agarro solo a Flex, que está más alto! ¡No! ¡No! ¡He hecho bien! ¡Jajajaja! ¡Déjame! ¡Así! ¡Suéltame jamás! ¡Suéltame! ¡Te suelta esa pata! ¡Surve! ¡Ssube, FLEX! ¡SUBE, FLEX! ¡John! ¡Tu puedes subir! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suéltate, FLEX! ¡Suéltate! ¡Que no sube! ¡Estoy sueltado! ¡Estoy soltado! ¡Lo tengo! ¡Perfectos! Eres un pesado literalmente Mike eh Es que tomo mucha chocolate No, no, no Que buena John Agarrote flex en mi pie Y ahora quien me sube Yo, yo, yo Mike que la lava esta subiendo Me he dado cuenta Corre Mike Me cago en porque sube la lava Porque es un volcán Jejeje Que pedo con John Me ayuda John, me cago en ti, libera esa cosa La libero Va Mike, tengo una mejor idea, salta Agarro, sigues luego John, deja de balancearlo John Mike, me agarras tu flex? Confía en mi Confía en ti Confía en mi AHHHHH AHHHHH Nooo Jajaja Jajaja Jajajaja Noo No personnes Por favor eh Si no Ahora landlords, basta si no Pero no te agarres espera, si, si agarraos, agarraos que voy ya llego Uuuuuhhh ahi esta listos chicos? a la cuenta de tres uno, dos, tres una, tres, tres, tres que haces? sueltate idiota bye, a fax ver esta aaaaaaah como tal, tal a ver espera, espera, te agarro el pie te agarro el pie y te suelto Bajo el pie, bajo el pie Bajo el pie, bajo el pie ¡Cógelo! Así, así, así Tranquilos chicos, con mal rescate ¿Hueles a pole y a queso? Agárrate de pie Que no puedo agarrarme de pie Vale flex, flex, agárreme la mano hermano No puedo, me suelto y me muero Mira, ay Me acabo ya muriendo Ay, perfecto, vamos ahora Agarrarme la cabeza, por favor Por favor Agarra los pies a flex Sí, 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 cadenita Vale, 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 vale No, ya, flex Esto no funciona Ya volvemos por ti, ya volvemos por ti Sí, claro Tenemos que ir a por Mike, flex Que no os preocupéis, ya Mejor lo hago yo solo, me he dado cuenta Que soy más eficiente solo Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira Vale, vale, vale Ahí está, lo tengo ¿Qué estás haciendo? Estás muy adelante ¿No se levanta? Ahora, 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 ahora Opa Bien Eh, me he bugeao, me he bugeao, Wiss Estoy arriba Estoy agarrando a algo invisible Estoy agarrando a algo invisible arriba Yo también quiero No pienso bajar de aquí Agarrate fuerte, flex Jajajaja Voy, voy llegando aquí, que pego Ah, yo también quiero A ver Gracias, flex Chicos, yo quiero, yo quiero pasar a mayor parte Que no vale Que no soy tramposo El suelo está subiendo Y la lava va a subir también Y se presiona para que la lava rice ¿Qué es rice? Que suba No, pero no, no le des No, aún no Flex, Flex, Flex Me cago en ti Flex Me cago en ti No, no, no No, no No, no, no No, no 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 Dos mil años más tarde No 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 Ah, me he roto Vale, vale, vale Vale, vale, ya está Chicos, tengo un problema No, no, no Tengo un problema Me he estampado con una parte del mapa Y me quedo aquí Siempre Creo que estamos peor que tu bike ¿Me puedes ayudar? Espera, bueno, mejor puedo dar dos esforados Una, una mano Agarraos a mí ¿Dónde estás, Flex? ¡Dame la mano! Agarraos No Quiero, lo vamos a pasar así Ahí, ahí estás, Flex Ahí estás, ¿lo ves? ¿Lo ves? Estoy boquiado Sí, has el través al suelo También Te has caído ahí de cabeza Igual estaba yo En serio, Joel Ayudadme Yo voy, yo voy, Flex Ya voy A por ti Dame la mano Anda de lado ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! A ver, a ver No voy a llegar sin ustedes No voy a llegar sin ustedes Está claro que no No Agarrate fuerte y agarrame Extiende la mano Casi Casi Vamos Hola, Flex Os agarro No puede No puede No puede ¿A qué le diste al botón de que suba la lava? Porque pensé que era para que bajara Sí Me he hecho que... ¡Hola! ¡Hola, Flex! ¡Flex! ¡Flex! ¡Qué bien! ¡Nos hemos pasado! ¡Good job! ¡Flex! 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 Y bueno Se preguntarán ¿Qué pasó con John? Vivió una... Una vida feliz ¡Ey! Esto es lo que yo te digo del mapa Mira, te digo esto del mapa Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Mi meta es esa Guau, 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 guau